Este tema cada vez va tomando más fuerza y cada vez queda más dentro de nuestros corazones. Ojalá que varios por ahí lo escuchen. Este tema se llama Háganlo bien. Háganlo bien. Háganlo bien. Háganlo bien. Háganlo bien. ¡No apuerte sin confianza! ¡No apuerte sin paciencia! ¡No te arrucas, perdón, pa' sobra, ¡Hasta el gloria, no lo crudo, ¡Jagón, juro, que te cuesta! ¡Jagoso, que te invito, ¡vernada y destituto, ¡Hasta el confinamiento! ¡Háganlo bien, que me les agradezco! ¡Gracias! ¡Gracias!